de ayer, del 19 de septiembre, se acababan de terminar los simulacros en el país, cuando de pronto a unos nos rajan con el sismo verdadero, amigos del auditorio, y no fue cualquier sismo, fue un temblor de magnitud de 7.7 grados en escala de Richter. En un principio se había manejado que fue de 6.8, que también es demasiado fuerte. Si nos podemos ir a las imágenes, te lo voy a agradecer enormemente, mi estimada Columba Chávez. El epicentro se reportó en Cualcomán, Michoacán, a la una de la tarde, con cinco minutos, y en aquel entonces se dijo que había sido de una magnitud de 6.8 en escala de Richter, ya más adelante se corrigió, y fue de 7.7. Temblores de menor magnitud han provocado un tremendo caos, han provocado tremendos daños materiales, y afortunadamente el día de ayer, pues no tuvo la magnitud o el desastre que pudo haber provocado un temblor de esa fuerza. Ayer, 19 de septiembre, volvió a cimbrar el país tras el reporte de un sismo de magnitud de 7.7 grados en escala de Richter, con epicentro en Cualcomán, por allá en Michoacán, el cual se registró a la una de la tarde con cinco minutos. El secretario de Educación, allá en Morelos, Luis Arturo Cornejo a la torre, informaba que, pues no se habían reportado incidentes graves tras el sismo allá en Michoacán y también en Colima. Ya con el paso de las horas, trascendió que, lamentablemente, dos personas, dos personas, sí, habían fallecido. El puente vehicular, el yaqui, ubicado en la colonia, en la alcaldía, perdón, de Coajimalpa, tuvo que ser cerrado a la circulación desde la tarde debido a probables afectaciones causadas precisamente por el sismo. La Comisión Federal fue otro caos también que se armó ahí en la Comisión Federal de Electricidad. Informó que se restableció hasta este momento allá el suministro de la energía eléctrica hasta en un 95%. Se afectó en la Ciudad de México, se afectó en el Estado de México, en Michoacán, en Colima y también hasta en Jalisco. Precisó que fueron afectadas 1.3 millones de usuarios, amigos del auditorio. Miren, vamos ahorita a programarle algunos de los videos en Nat Sound, su audio natural, el audio ambiental, pues, como se conoce, para que escuchen cómo la gente, el tono de voz está alterada. Cuando sucede una fuerza de la naturaleza, un fenómeno de la naturaleza como el que se vivió el día de ayer, pues, mucha gente empieza a reaccionar de manera correcta. Se va a un lugar en donde se ponga seguro, se ponga bajo resguardo, que no haya ningún material que le pudiera afectar si le cae encima. Se van a donde está lo más aislado posible. Pero hay otras personas que empiezan a correr y provocan un tremendo caos después de tantos simulacros. Todavía no lo aprendemos a hacer. Y es que aquí, la verdad, amigos, seguramente ustedes me darán la razón en este sentido. Cada quien va a reaccionar de distinta manera. Una cosa es el simulacro. En el simulacro hasta la gente se anda riendo. Seguramente a usted le ha tocado participar en algún simulacro. Un servidor lo ha hecho en varias ocasiones, tanto aquí como en el centro del país. Pero es vacilada, pues, porque sabemos que es falso. Pero al momento de que ya es verdadero, las cosas suelen ser muy, muy distintas. Bueno, me dice el productor que hay que ir a la pausa comercial, mi estimada Columba. Después de la pausa, ¿qué les parece, amigos? Si ya les presentamos algunos de los videos que están simple y sencillamente espectacular. Incluso hasta por allá en Xochimilco también se vivió algo muy, muy, muy fuerte. Por lo pronto le voy a pedir de favor que me siga ayudando.